Pues aquí vamos a ver este environment con mucho contraste de oscuro y luz y lo comencé a hacer porque hice un viaje a Noruega hace años, hice una foto, la foto que sirve de base la hice yo parando en la carretera porque era espectacular y dije sobre esta foto hay que montar algo y esa es la foto y dije eso esto hay que hacer algo porque está guapísima y nada y poco a poco empezamos poniendo lo que son las figuras así en negro y dibujando rápido para hacernos la idea la idea era hacer como una torre del final como si como una torre que marca el límite del mundo o algo algo de ese estilo como el límite de un reino de unas tierras y nada y y y y y y y y Aquí comenzamos con los puestos. Aquí comenzamos con los puestos de estas ciudades de fondo para que le damos profundidad al valle este, al fiordo este en realidad, porque esta foto es de Noruega, es un fiordo, y había que jugar, había que integrar esto bien con el tema del sol y de los rayos de sol, pero al final lo conseguí bastante bien. No olvidemos las sombras en el agua de la torre y del puente, hay que integrar todo perfectamente teniendo en cuenta luces, sombras, historias, atmósfera, todo, todo. Sí que potencié la luz del cielo, la luz, para darle más contraste y porque me parecía espectacular esos rayos y esa luz en el cielo, así que le metí una buena intensidad. También es verdad que veía todo como muy oscuro y nada que destacara, así que le puse puntos de luz, como hogueras, o haya antorchas y tal en la ciudad, en la torre y en el castillo de la izquierda, y en los ojos de los dragones, para que tuviera ciertos puntos interesantes. Y finalmente pues me quedo esto, que estoy bastante contento con el resultado final.